¿Cuál fue el año pasado? Para eso nosotros ya teníamos rifas hechas para conseguir plata y así que afulco unas rifas y eso para poder viajar, de acá de Esquel varios se tuvieron que bajar por mucha plata así que tratando de conseguir un poco la plata ya conseguí un pasaje por parte de... Claro me consiguieron un pasaje de ida, nomás tendría que pagar vuelta y bueno mi compañera también pagar porque estamos juntando la plata juntos, así que sí ahí me consiguieron un pasaje de ida, ahora me lo iban a sacar a la tarde dijeron. Y obvio que con expectativas de podio, ¿no? Vamos a ver qué sale. Claro estamos tratando por ese lado, por el lado de rifas y juntando plata porque por ejemplo ahora también se vienen otros torneos así como el de U18 allá en Entre Ríos y demás y igualmente hay que juntar plata y todo eso. Así que andamos a full con eso. Ahora ya casi llegamos con el precio que nos estaban pidiendo ahí de los pasajes. Así que el viaje ya lo tenemos y allá ya nos contactamos con la Federación San Juanina que nos consiguieron albergue para quedarnos y comida. Así que eso ya está casi todo cubierto. Saldríamos mañana a las 7 y 40 de la mañana, ya saldríamos para Mendoza y de Mendoza nos quedan 200 kilómetros para allá, para San Juan. Y agradecer, agradecer al grupo al que pertenezco que es Los Patagones, el profesor es Víctor Álvarez, que siempre está ayudando y demás con nosotros. Obvio, al agradecer al profe que siempre está pendiente de todo, ahora que estaba full en el juzgado y demás pues me tienen que hacer las autorizaciones para viajar. Después a la agrupación esa de Jorge Morado, de acá de Skelp, a Leo Lillo que fue el que me consiguió el contacto y eso. Y ahí a la pizzería, Fit Royal que también están ayudando y obvio a toda la gente que colaboró con rifas y demás, que nos viene perfecto. Gracias por ver el video.